Yuhuu, bonjour, chicas, chicos, ¿qué tal? Hoy es un vídeo diferente porque voy a mezclar un blog de una experiencia del evento de Tommy Hilfiger al que voy a ir ahora y al final del vídeo os enseñaré el look completo que a lo mejor veréis durante el vídeo Tengo todo listo, este no es el peino que voy a llevar, lo que pasa es que me lo he recogido para que se me quede un poco de forma porque lo tenía sin forma Entonces pues me he hecho ahí un moño para que al sol también se quede con onda Ya me he maquillado y me he vestido, no sé si estaréis ahí viendo algo Pero bueno, en realidad no voy con estos zapatos, los verdaderos zapatos, los tengo en el bolso, claro Vete tú en metro con esto porque yo me mato, no tengo tanta experiencia Así que nada, zapatos en el bolso y nos vamos No voy a grabar en el metro con la cámara porque es que todo vaya a ser que me lo puedan robar porque ya me robaron una vez en París, no sé si os acordáis Los que me sigáis de un montón de tiempo habréis visto el vídeo y yo os habré contado la experiencia Porque claro, yo viajé a París cuando yo tenía 14 años, hace 4 años O sea, si había empezado en Youtube hace un año yo creo, cuando subí ese vídeo Así que pues, vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Isto es de eres mi guapa! ¡Suscríbete al canal! ¡Gapísima! ¡I gibi! ¡Gracias! pero la música es muy sacada y yo bailando bailando amigos, adiós el silvio loco bailando bailando hay música, hay broma y ahora os voy a enseñar el outfit que llevo al evento todo lo que vais a ver es de Tommy Hilfiger menos los zapatos que son las sandalias de aso este es el outfit para el evento de hoy la camiseta es de la colección que se presenta veis, es muy muy básica, rockera más que nada y luego son unos vaqueros pero de efecto cuero porque no llegan a ser leyes y es decir que por dentro están firmados por Tommy Hilfiger explicando algo que como si no hubiese sido para el rock and roll como que él no se hubiese convertido en diseñador o algo así y bueno llevo reloj de Daniel Wellington y las sandalias que son de eso son súper bonitas súper altas pero bueno y bueno de maquillaje en sí no me he hecho cosa diferente a lo que yo me hago ya sabéis que soy siempre muy básica y muy normal lo que me he hecho es un poquito de color aunque ya tengo un poco yo porque acabo de volver así que y en el pelo me he hecho absolutamente nada me he dejado secar al aire bueno después del moño y eso ya sabéis pero que se ha secado normal y en las tiendas de Tommy Hilfiger de aquí de Madrid tanto en las calles de Juan Carran como en los Cortes Inglés si compráis algo de la colección os regalan una mochila personalizada que las vi cuando la estaban haciendo ahora en el evento y la verdad es que son chulísimas así que es una oportunidad además la mochila es súper grande hasta sirve para ir a clase o para irte un fin de semana de viaje y todo así que ya sabéis espero que os haya gustado mucho este vlog y el siguiente va a ser de la Madrid no digo nada solo lo dejo ahí chao